Se aseguraron a tres vehículos con reporte de robo en los municipios de Coautla, Tepalcingo y Cuernavaca. A ver, revise usted si no conoce estos vehículos. El primero fue en la calle Cañaveral de la colonia El Polvorín, allá en Coautla. Ahí dicen, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar tuvieron a la vista una motocicleta itálica azul sin placas abandonada. Por lo tanto, pues fue incautada y puesto a disposición de la autoridad. También la policía fue alertada que sobre la calle 5 de Febrero de Zacapalco, en Tepalcingo, se encontraba un vehículo marca Peugeot, tipo 2006, modelo, tipo 206, modelo 2002, color vino sin placas, también abandonado. Ahí está el Peugeot. Esa es la moto. El otro es el... ¿Eh? ¿No está el Peugeot? Bueno, entonces el tercero sería el Ford, tipo E, es este. Un Ford, tipo E, Transit, modelo 2023. ¡A caray! Es reciente, de hace un año. Color amarillo, con placas del Estado de México. Estaba abandonado estos tres vehículos, aunque el Peugeot no mandaron la foto. Bueno, estos tres, como puede ver, estaban abandonados. Los dos fueron llevados al área correspondiente y están a disposición ya de la autoridad. Gracias. 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 Gracias por ver el video